Julián, estamos ya al aire, te escuchamos. Bien, Erula, vivimos aquí en la Casa de Gobierno, finalizó ahora la reunión entre los representantes de los gremios y representantes del Gobierno provincial. Vamos a escuchar a Marcelo Delfort y Mónica Payá, que van a hablar ahora a continuación. Bueno, recibimos una propuesta concreta del Poder Ejecutivo, una propuesta que consiste en regularizar el ingreso mediante un sistema especial de un grupo de trabajadores y trabajadores contratados, que son los que tienen locación de servicio, artículo 8, ley especial en el caso del registro de la propiedad, con una fecha determinada de corte, que existe el Poder Ejecutivo aunque sea el 31 de diciembre del 2017, y con un sistema de ingreso que tiene que ver con el financiamiento y con las vacantes, pero que garantiza a este grupo de trabajadores, cuando se produzca la vacante o haya financiamiento, que puedan ingresar o regularizar la situación en la que están. Los gremios hemos insistido en que se tiene que ampliar ese universo hacia otros trabajadores y trabajadoras que sostienen muchos servicios en el Estado, como son los compañeros y compañeras monotributistas, los compañeros y compañeras que tienen horas cáteras, entre otras modalidades, y que se extienda la fecha de corte de esta propuesta al 31 de agosto del 2018. ¿Qué número estamos planteando? Bueno, este relevamiento que hace el Poder Ejecutivo, esta propuesta abarca alrededor de 600 trabajadores y trabajadoras, no a la totalidad de la que estamos nosotros planteando, pero bueno, esto es lo que nosotros recibimos hoy, hay una propuesta concreta del Ejecutivo, pasamos a un cuarto intermedio para dentro de dos semanas, también incluye esta propuesta un acta incumplida de paritaria que tiene que ver con confirmar a compañeros y compañeras que están cumpliendo funciones o subrogando los cargos de acá. ¿Cuántos serían los compañeros que quedan en la fuera? No, no sabíamos exactamente dar un número, lo desconocemos, pero sí podemos decir que uno de los criterios que plantea el Poder Ejecutivo con respecto al pase a planta, en forma pautada, pausada, mejor dicho más que pautada, es el tema de la antigüedad en el contrato, y también la edad que tiene el contratado, porque hay un limitante en el asunto nuestro, donde los mayores de 50 años no podrían gestionar la Administración Pública. Está esa pauta y nos da garantía de la renovación de los contratos a medida que se puedan ir finalizando y si no hubieran pasado a planta, continuar contratados hasta que sí exista la vacante y el crédito suficientemente. ¿Los trabajadores deberían estar en el pase a planta o las flechas de corte? Ya los habían hecho en el encuentro anterior y habían sido recibidos para ser analizados por el Gobierno, recién los pudieron hacer hoy. ¿No está el Gobierno considerando lo que ustedes plantean, que hizo una propuesta con características diferentes? Realmente sí. Nosotros ya habíamos planteado el tema de agosto del 2018, que tuvieran un año de antigüedad, la modalidad que tenían antes cuando tratamos las leyes de creación de cargos, y no fue tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo exactamente. ¿Se van con fuertes de la reunión o piensan que quedaron cosas? Pensamos que quedan algunas cosas por resolver, sí, pero hemos avanzado un poco. Hemos avanzado y nosotros, independientemente de que la reunión se pauta para dentro de 15 días, si tenemos propuestas desde los sindicatos para el Poder Ejecutivo, nos vamos a hacer presentes acá en función pública para traer los propuestas. ¿Eso cuando sería? Cuando tengamos, si tuviéramos alguna propuesta que fuera superadora. Lo traeríamos para que lo vayan viendo antes de la reunión dentro de 15 días. ¿Qué debería pasar en el próximo encuentro? Bueno, en el próximo encuentro deberíamos resolver las situaciones que hemos planteado en el día de hoy, que las fechas se amplíen y que además se incluya a los trabajadores y trabajadoras monocibutistas u otras modalidades que tienen vinculación al Estado. Reiteramos, de lo que se trata no son de nuevos ingresos, estos compañeros y compañeras ya ingresaron al Estado, ya están cumpliendo tareas en algunos casos hace cuatro años, tres años. Entonces, el planteo es que se regularice esta situación. Lo que el Ejecutivo plantea hoy es regularizarla, dar garantía, como decía Mónica, de continuidad al menos con un nuevo contrato hasta que se produzca el financiamiento o la vacancia, pero no garantiza que sean todos los trabajadores y trabajadoras los que tengan esta modalidad de cierta estabilidad o de estabilidad en el Estado. ¿Y el límite es el 10 de diciembre, cuando este gobierno finalice? Nosotros creemos que lo tiene que resolver este Poder Ejecutivo en el ámbito de la paritaria, que es el ámbito natural de negociación y ojalá que en la próxima reunión, dentro de 15 días, obtengamos esta respuesta que estamos exigiendo. ¿El objetivo es que los trabajadores se han relevado? Sí, aproximadamente, no tenemos una cifra cierta, pero la idea es que abarque a todos, que tengan esta modalidad monocibutista, obras cáteres y algunas otras que también están discutándolo al trabajador del Estado. Perdón, el objetivo que tenemos de esta Comisión Técnica, donde tuvimos una propuesta desde el Poder Ejecutivo, poder generar también desde las entidades sindicales una propuesta para que la Comisión Técnica eleve a la paritaria la política de pase a planta, por decirlo de alguna forma, o estabilización de los compañeros que hoy no tienen la estabilidad. Porque quien resuelve va a ser la paritaria, no la Comisión Técnica. Nosotros vamos a elevar una propuesta. Bueno, Buz, y Erulay, estaba la palabra de Mónica Payá, y además de Marcelo Delphor, ambos representantes de ATE y lo que respecta a UPCN, bueno, hablando de lo que fue esta reunión con representantes del Gobierno, y bueno, cuarto intermedio...